San Andrés de la Cañada San Andrés de la Cañada San Andrés de la Cañada Es que diga que no se veía a su hermano, ¿verdad? Es el doctor que se veía a la vida. Quiere que fuera a un doctor a Satanás. Pero diga la segunda otra, esa. ¿Tú has dicho también que la gente curada por él volviera a enfermar? ¿Por qué ha entrado y no se conmueve? ¡Fuera con él! Me dijo a uno que se puede acercar bien la vida a todos y está ahí bien a su bebé. ¡Cállate! ¡No te estoy preguntando nada! ¿Qué puede confirmar lo que ha dicho este hombre? De que acá viene a mantener relaciones con mujeres públicas. Digamos, ¿qué más sabes? Yo sé mucho, mucho, muchas cosas.